Hola, hola a todos, bienvenidos para atrás del canal, bienvenidos a mi primer video del 2023. En este videito les quiero enseñar lo que voy a tener en mi cajita del mes, que viene siendo... Este de aquí es mi canastita del mes, es donde he estado poniendo lo que quiero usar este mes y arriba nada más pongo lo que uso al diario, que eso no lo quito, eso siempre está ahí porque siempre lo uso. Bueno, a comenzar. Dispense, entrego una greña. Ok, antes de comenzar quería decirles que si les gusta este look va a estar disponible para ustedes el martes que entra. Ahora es jueves cuando subo este video y el martes les voy a subir este look. Es que si les gusta y quieren ver cómo recrear ustedes mismos, vengan para atrás el martes. Ok, empezando, empezando con mi primera gavetita. No tiene casi nada porque no sé qué usar este mes. Es enero, estoy recuperándome de diciembre así es que casi no voy a andar usando tanto maquillaje. Ok, ok, vamos a empezar. No voy a ir en ninguna orden en particular, nada más voy a estar sacando cositas. Y quiero sacar esta paletita que la agarré este año pasado en mi Boxychamp pero no la he usado. Le hice swatches pero nunca lo sé. Es que la quiero empezar a usar este año porque está súper hermosa. La traigo puesta ahorita, traigo el contorno puesto. Y el iluminador. Traigo este contorno de aquí y este iluminador ahorita puestos. Y luego este contorno más bajito es el que tengo en mi nariz. Con este contorno en mi nariz y el resto de mi cara con esto. Y el highlighter. Súper chulo, súper hermosos, pigmentados. No sé por qué no la había usado pero este mes la voy a usar. Siguiente cosa. Tengo dos rubores. Uno que se miran casi igual pero no son. Ya los calé. Este es de la marca Seattle and it. En el color dusk. Y es este de aquí que tiene espejo. Pero es este de aquí que es baked o cocinado como lo quieran decir. Es este como rosita de aquí. Si está un poquito brillosito no está tan malte porque es baked. Pero en todos modos es el puro color rosita. Y me encanta. Y este es el que traigo puesto ahorita. Sabéis que traigo. Este de aquí. Y el segundo rubor que saqué. Se parece. Es de la marca Laura Geller. En el color blush and brighton. Pero. Este. Y también tiene espejito. Este de aquí. Se me figura como el rubor. Orgasm de NARS. Porque tiene brillitos. Like reflejos dorados. No nada más es el. Es como duraznito con reflejos dorados. Si pueden ver ahí. Así es que este lo uso cuando ando a la carrera. Que nada más me quiero poner un producto. Y sé que me va a dar iluminación y color. De rubor. Uso este. Pero. Cuando me pongo mi propio iluminador. Quiero usar este de Seattle and it. Es que por eso saqué dos. Y luego saqué un polvo compacto. Que ya está quebrado. Y. Me lo quiero acabar. Ya le. Estoy por tocar fondo. Que es este de aquí. Y es de la marca Covergirl Clean Matte. En el color. Buff beige. Y este es el que me quiero acabar. Ya tengo ratito con él. Y. Ya. Como les digo. Está por tocar fondo. Y. Pues a usarlo. ¿Verdad? Y como siempre. Mi cinta. Cinta para. Los ojos. Y luego. Estos dos sombras. Esta negra. De Wet n Wild. Que es esta de aquí. Es una individual. Siempre la voy a tener aquí en mi cajoncito. Esta no va a salir de aquí. Porque esta siempre la uso. Ya sea para las cejas. O para. Abajo. Para escurecerme abajo. Igualmente. Esta. Que es de Revlon. Es una mate. Y se llama. Vintage Lace. Que es esta de aquí. Esta me encanta. Como saben. La uso en todos mis videos. En. Video o no video. Yo lo uso cada que me hago mi maquillaje. Para sellar debajo de mis cejas. Esta la que uso para estos. Es que estas dos. Nunca van a salir. De mi colección. A mí. De mi cajita del mes. Ok. Eso es lo que tengo en esta cajita. Como les digo. No es mucho. Pero. Es cosas que. En verdad. Quiero usar. Así es que. Mi primer cajón. Mi segundo cajón. Es este de aquí. Y aquí. Tengo también. Ay. No lo cerré. Esto lo usé ahorita también. Por eso. No está cerrado. Es un polvo suelto. Translúcido. De la marca Heart Candy. Que lo agarren a 99 centavos. Pero normalmente están en Walmart. Y es Sheer Envy. Es este. Blanquito de aquí. Es lo que traigo puesto. Para sellar mi corrector. Me gustó. También de Heart Candy. Tengo este. Es como. Suero. O loción. Matificante. Primer. Prebase. Me pongo primero esta. Y luego me pongo. Después de esa. Me pongo. Una prebase. De silicona. Y ya está ese. Maybelline. El baby skin. Y parece que ya se le está acabando. Pero cada que le. Apachurro. Sale un montón. Así es que no sé. No sé cuánto. Cuánto. Cuándo me la vaya a acabar. Pero. Esta las uso en combinación. Pero. También quiero estar calando. Esta que compré. En Sephora. Matificante. También. Cuando. Voy a la carrera. Que. No me quiero poner. Y no. Pintarme. De. Líquidos. Me gusta usar. Este corrector. De Pretty Bulgar. Y este. Nada más. Me lo pongo. Aquí. Para. Tapar mis. Pequitas. Y todo eso. Me lo pongo. Para tapar. Mi lunar. Que es una mancha roja. Que tengo aquí. Que parece. Morete. Pero no es. Es lunar. Así es que. Nomás uso esto. Aquí. Para donde. Cupo. Tapar. Y lo demás. Me lo sé yo. Con mi polvo. Mi polvo. Este. Que les acabo de enseñar. De Covergirl. Y ya. Estoy lista. Es. Súper. Súper. Naturalito. Ese look. Así es que. Por eso. Este corrector. Es del color de mi piel. Pero para. Iluminar un poquito más. Debajo. De los. Aquí. De los ojos. Y en mi frente. Para iluminar mi cara. Así es que. Este no es mi favorito. Honestamente. No me gustó. Tanto. Estos son de esos. Que le das vueltita aquí. Y sale. Líquido. Por la brochita. No es mi favorito. Pero no está mal. Así es que. Nada más me lo quiero acabar. Porque sí me gustó. Pero no lo voy a recomprar. Y después. Lo que tengo aquí. Es esta máscara. De Elf. Que. Me gusta esta. De. Se llama. Big. Big Mood. Es de la marca Elf. Súper económica. Y sí me gustó. Esta es base de los ojos. Que se llama. Magic Decrease. De la marca L'Oreal. La compré a la Momart. Me encanta. Como base para los ojos. Pero. Espero les haya gustado. Mi canastita del mes. Espero los haya inspirado. Que hagan su propia cajita del mes. Y. Sáquenle. Uso. Uso a todo su maquillaje. Porque. Ay. Está lloviendo. Porque. No sé si notaron. El mes. El año pasado. O no sé si les dije. Pero. Casi no compré. Paletas. El mes pasado. Me enfoqué más. En maquillaje de la cara. Y todo eso. Pero no compré. Tantas paletas. Como el mes. Como el año. Antepasado. Así es que. Estoy orgullosa de mí misma. Y este año. Quiero seguir. Usando lo que ya tengo. Y. Dejar de estar comprando tanto. Aunque. No les prometo nada. Yo sé que sí voy a comprar más. Pero no. Exageradamente. Así que. Me voy a enfocar. En usar lo que ya tengo. Y acabarme lo que ya tengo. Así es que. Los invito a que me acompañen. A hacer lo mismo. Y. Pero. Muchísimas gracias por ver. Y por. Darme deditos para arriba. Porque sus deditos para arriba. En este video. Y sus likes. Y su suscripción. Para mí. Es. Echándome porras. Es. Para mí. Eso significa. Que me están echando porras. Para seguir usando lo que ya tengo. Y dejar de comprar. Así es que. Muchísimas gracias por ver. Si no lo han hecho hasta ahorita. Por favor. Suscríbanse. Y peguenla en la campanita de notificación. Para que sean notificados. Que aquí yo subo el video. Y con eso. Me despido. Bye. 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 Bye.